Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 64 y en esta ocasión vamos a hablar con Daniel Zag. Y ya saben, si son nuevos en esta ocasión, lo que hacemos es evitar las presentaciones de los artistas. Porque precisamente lo que queremos es que ellos mismos se presenten o presenten al menos un fragmento de lo que han hecho a lo largo de su trayectoria. Independientemente de la distancia de su trayectoria o los años que puedan tener sobre ella. Si no nos importan más bien sus experiencias, sus aventuras y todo lo que nos puedan y quieran compartir. Daniel, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Ok, bien, bien, afortunadamente. Bien, está más que dicho, ¿no? Me llamo Daniel. Y para presentarme, pues, como todos, ¿no? Creo que empezamos por la trayectoria que... Pues yo estudié artes visuales en la UNICACH. Y egresado, egresado en el 2013. Y actualmente estoy como profesor o promotor cultural en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Ya con algunos años ahí. Y por el otro lado, en la cuestión artística, pues, seguimos creando, ¿no? En este caso, la pintura, que es lo que más me llama la atención. Ok, perfectísimo, Daniel. Me gustaría comenzar por que nos compartas si es que acaso hay alguna historia o significado sobre el SDAQ. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se llama? Ok. Bien, mira, yo soy de la generación del 88, ¿no? Sí, soy del 88. Y todavía me tocó ver esa transición, ¿no? Del disque, del USB. Entonces, sí, ya tenemos edad. Ya somos grandecitos, dirían. Y me acerqué a estas vivencias con el arte, por así decirlo, por el braid dance en la primaria. Me llamó la atención lo que es el braid dance y lo empecé a practicar, ¿no? Que es un tipo de baile urbano, vaya de la cultura hip hop, que es uno de sus elementos. Y, pues, obviamente por esa misma cultura empecé a conocer lo que es el graffiti. Pero un graffiti ilegal en aquellos tiempos donde, pues, no estaba tan comercializado ahora. Que, este, yo hoy en día hay válvulas, hay marcas de aerosoles. En ese entonces, no, era como muy, este, muy, ¿cómo se podría decir? Muy al principio, si no encuentro la palabra correcta. Y, este, pues, se pintaba con lo que se tenía, ¿no? En estos casos los aerosoles que se conseguían acá en Tuxtla. Entonces, por ahí empieza el juego de palabras ya en la secundaria, buscando como un sobrenombre o algo que poder firmar en los muros. Y por ahí salen esas letras que en ese entonces también no existían todas estas redes sociales. Ya como hoy en día Facebook, ¿no? Y todos estos medios. Y, eh, nunca me imaginé que, eh, lo de SDAG sería, porque la S es una de las letras más fáciles de hacer. Y la B es de, de nombre. La A se podía decir que era de arte. Y la C, que en aquel entonces era la C, era de, como de calle, ¿no? Porque, pues, era raíz del graffiti. Entonces, ya en la prepa sí le metí un poquito más de empeño. Ah, esto es lo del graffiti. Y, pues, ya en la universidad decidí dejarlo, ¿no? Como Daniel y López Dac, ¿no? Por, por el origen de, de dónde vino. Entonces, este, no tiene tal cual como un gran significado, sino que simplemente eran las letras que, que me gustaban en ese momento. Ok, perfecto, eh, eh, qué chido, eh, la verdad. Ya me, ya, ya sabía que tenía que ver con algo que, que, que fuera como de orígenes, este, urbanos, o cuestiones de, de calle, ¿no? Eso está chido, me encanta. Y, 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 de hecho, el siguiente punto, este, Daniel, eh, es, es eso, ¿no? Este, ¿cómo, cómo es que llegas a, a la universidad, no? Porque es totalmente lo contrario, podríamos decirlo, ¿no? Lo que te van a enseñar ahí van, van a ser formas un poquito más estrictas, o cuestiones un poquito más formales. Ya, ya como que te van a empezar a, a, a empezar a cuestionar sobre cómo lo haces, por qué lo haces, cuáles son las motivaciones, por qué el estilo, por qué esto, ¿no? Ya, ya empiezan a cuestionarte y a ponerte también en, 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 en una tela de juicio, o bueno, o abonar, ¿no? A esa cuestión de la evolución, porque se supone que, pues, ahí se llega a, a, a transformarse, ¿no? A evolucionarse, a integrar un poquito más de conocimiento a eso. Pero en ese, en ese caso, pues, me imagino que son cosas súper, son paradigmas, este, diferentes, ¿no? Lo académico, con lo que tiene que ver, este, con el arte urbano, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia tuya, este, al, al momento de, de decidir estudiar artes visuales? Sí, sí, de hecho, este, cuando, bueno, vi por casualidad, ¿no? La convocatoria de Meloni Cash, y uno de los puntos fue que no lleva ninguna de matemáticas. Entonces dije, ¿no? De acá soy. Este, sí, cuando yo entro con, con estas inquietudes, o sea, yo solo iba porque sabía dibujar. Según yo, en ese momento, en la prepa, sabía dibujar, y por eso me meto a artes. Cuando yo entro a las, a las primeras clases, veía que mis compañeros, o vaya, escuchaba, este, hablaban de materiales, ¿no? Que de lápices, pinceles, pinturas, este, técnicas, y yo solo iba con mis lápices, ¿no? Entonces, este, ya en, en unos semestres avanzados, sí, fue como un choque cuando yo a todo le quería agregar como la estética o el estilo de los grafitis, las bombas, ¿no? Las típicas bombas, en ese momento se, se llamaban bombas. Y sí, me tocó de una docente, que me dice, no, esto no, no se puede hacer acá. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si, este, de una otra forma lo estoy integrando, ¿no? Es lo que es el entorno, ¿no? Mi entorno, pues, de, de donde yo vivo, soy de acá del lado norte de la ciudad. Entonces, este, es parte de, de, de las calles. Hubo como ese choque, me, obviamente me dicen, no, es que tú estás en una escuela de arte, y bla, 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 bla. Y bueno, el chiste que pasó, lo curioso, como anécdota, ¿no? Lo curioso que unos años después, esta docente empieza a hacer letras en grafiti. Sí, ya, porque es cuando ya se viene el boom del, de, de, del arte urbano, que ya todo mundo quería experimentar, ¿no? Y que, y al fin y al cabo, es una técnica, en ese momento era una técnica nueva, porque no es solo agarrar un aerosol, no es solo querer, este, manchar un muro, tiene su, su estilo, pues, y sus características propias. Entonces, este, sí, claro que sí, este, me tocó vivir esa, esa experiencia, pero, pues, yo creo que hasta el momento, en, en mi obra, se sigue reflejando esas características del grafiti. Perfectísimo, qué genial, este, y ya de, de una vez para, para rematar esa, esa, ese, ese punto anterior, eh, cómo podrías, eh, sintetizar todo, toda esa experiencia de, de estudiar artes visuales, digamos, vaya, ya tenías recorrido, ¿no? Digamos que, ya tenías recorrido porque ya tenías tus pintas en las calles, ¿no? Legales o ilegales, o este, orgulloso de ellas, este, pues, ya las tenías, ¿no? Ya tenías un recorrido, al menos ya sabías cómo, pues, pintar en un muro, ¿no? Este, y allá también, aparte de las técnicas, pues, te enseñan o te incitan, te motivan, este, pues, a desarrollar tu carrera artística. ¿Cómo fue que, que también eso impactó en, en, en eso, no? Porque ahorita, al principio lo mencionaste, ¿no? Tenías como dos caminos, una cuestión de la creación artística y otra en la que te dedicabas, este, como profesor, este, pues, me imagino que eso también transforma, ¿no? Sí, de hecho, es, este, como todo, ¿no? Una esponja, dirían, hay que absorber lo bueno y lo malo hay que meditarlo, ¿no? Este, porque no siempre que te digan que estás mal es porque es así, ¿no? No sé si me doy a entender. Entonces, cuando yo decido ya empezar a integrar los elementos que, que me está dando la universidad, porque también hay que recalcar, eso siempre se lo, lo, lo he dicho, que no todo se aprende en una escuela. Sí, sí. Hay cosas que aprendí en la calle, por así decir. Por ejemplo, algunas cuestiones de serigrafía lo aprendí con un amigo que tiene en su taller de serigrafía, ¿no? Y, este, y, este, y lo que me daban en la institución como, este, el conocimiento, tanto de técnicas, de materiales, sí, e historia del arte, pues, eso lo relacionaba con, con lo que yo ya venía haciendo, que eran los rayones en, los rayones en paredes. Sí. Y, entonces, eh, mi mensaje siempre era, o trato de que sea como una crítica social, ¿no? Que lleve un mensaje, porque como bien lo dice esa frase o ese mensaje de que yo creo que el arte puede cambiar el mundo. Y, hoy en día, el arte ya no se trata de solamente algo bonito, algo estético, sino que ya, eh, tiene más fondo, ¿no? Entonces, este, cada que estoy en un evento me preguntan, pero, profe, usted hacía graffiti, sí, y rescaté como lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno de que me pudo dejar la técnica de agarrar el aerosol, ¿ya? Y eso lo voy, este, mezclando. Y, afortunadamente, este, mi trabajo ha salido, ¿no? Del Estado, ha salido del país. Y eso, para mí, es, es, es muy chingón, ¿no? Y ahí es donde, diría un amigo arquitecto, vamos tapando bocas, ¿no? Porque el graffiti no se podía mezclar con las artes clásicas. Perfectísimo, qué genial, ¿eh? Este, me gustó cómo lo terminaste, qué chido. Este, qué genial. Me pareció muy interesante todo lo que dijiste, ¿no? Y es cierto, en realidad, no todo se aprende en la escuela y, pues, tienes que salir un poco a la calle, ¿no? Este, bueno, no un poco, sino que ahí también tienes que hacer tu mundo un poco, este, o más. Y, bueno, antes de pasar a preguntarte sobre, este, un proyecto que fue el, el, el más reciente que, que yo he encontrado, que es el de historias no contadas, y no, este, me corrijo. Este, antes de pasar a este, a este proyecto, me gustaría preguntarte sobre todo lo que has venido haciendo, pues, digamos, desde un punto desde el que ya hablamos, ¿no? Haber experimentado toda esta cuestión de la universidad, de egresar, y digamos, ¿qué ha pasado en todo este lapso? Si nos puedes hacer una síntesis de cómo ha sido, este, pues, todo esto, ¿no? Pues, egresar y ahora ya tener que hacer tus pintas de alguna o de otra manera, ¿no? O sea, ya pueden ser en cuadros o pueden ser en murales o como sea, ¿no? Sí, ok. Esto lo clasifico como en dos partes. La, la cuestión laboral, que para mí es el trabajo como, este, docente, y la cuestión artística. Y en la cuestión artística englobo hasta las decoraciones que me piden en interiores, porque hasta eso lo realizo. O sea, me gusta pintar, ¿sí? Y eso engloba también los pedidos de retratos, las obras que a veces me compran, ¿sí? O las participaciones que hago a nivel nacional, y por qué no decir también internacional, en convocatorias. Por ejemplo, ahora en lo de la pandemia, participamos de forma en línea hasta Perú, en la revista Cuenta Arte. Estuvimos también publicando, este, en Santa Cruz, Bolivia, creo que así se llama, Kiosco Galería. Y antes de la pandemia, estuvimos participando en la Bienal, este, Joaquín Clausel, creo que así es el apellido. Este, allá en Campeche, por la UAC, y, este, ahí sí todavía alcanzó a ser presencial, pero en la inauguración ya tocó pandemia, y entonces, pues, ya no pude estar allá. Entonces, este, también hemos estado participando acá, creo que es en el Estado de México, con unas convocatorias que hemos estado haciendo, este, en unas exposiciones individuales. Pero estaba funcionando también esto, lo de en línea, y lo más lejos, que se me hizo así como un poco raro, este, que me escribieron acá en Instagram, para hacer como una colaboración de unos videos, de un proceso, de una pieza, y era hasta en Mozambique, creo que es Mozambique. Esto en inglés, soy pésimo para el inglés, entonces ahí con el traductor de Google, pues me andaba guiando, ¿no? Y la otra cuestión es la laboral, ¿no? La de, como docente. Pues ahí hacemos, este, eventos con los jóvenes, futuros ingenieros, que ahí también se me hace interesante, porque para mí estamos rompiendo como esa etiqueta de que los ingenieros son muy cuadrados, ¿ya? Entonces, he tenido excelentes alumnos en la cuestión de artes, y no solo en la de artes, son excelentes estudiantes de ingeniería. Y a nivel nacional, cada año se hace un evento, Vaya Nacional de Arte y Cultura, donde se escogen a tres candidatos en este área de artes clásicas, y representan el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. O sea, los resultados, he hecho amistades con alumnos egresados, les envuelve lo del arte, independientemente de que estén ejerciendo su carrera, ¿no? Como ingenieros, también se dan la oportunidad de seguir pintando, dibujando. Entonces, en esa parte como laboral, pues también no me arrepiento, la verdad nunca me imaginé, cuando estaba en la prepa, en la secundaria, hacer la de docente. Pero es una cuestión muy chida también. Y, ¿por qué no? Con los estudiantes de más confianza, por decir así, les digo, tómenme de ejemplo. O sea, a mí al principio me decían que lo que hacía estaba mal, ya, pero pues estoy acá, o sea, ya está chingón, porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, así lo clasifico, ¿no? Así lo separo, en la cuestión artística y en la cuestión laboral. No sé si con eso respondo. No, totalmente. Está súper chida la respuesta, ¿eh? Nos diste una buena exposición de toda tu trayectoria, ¿no? Y se ha visto. Creo que va a ser una de las preguntas que voy a tener que hacer más adelante, porque pues has tenido una trayectoria muy grande, ¿no? Y aparte de tu trabajo también, la cuestión laboral que tú dices, que te demanda horas exactas y que también tienes que hacerte tu propio espacio, ¿no? Para poder desarrollarte en los proyectos artísticos y ese es todo un rollo. Pero ahora sí hablemos de este proyecto, de historias no contadas. ¿Qué onda con el proyecto? ¿Cuáles son las motivaciones por las que fue creado? ¿De qué hablas? Compártenos un poquito. Bien, historias no contadas, vaya. ¿Se puede mencionar que es del PECDA? Sí. Es un proyecto ganador, ¿no? Del PECDA, del famoso PECDA de acá, de Tuxtla. Este, la verdad es primera, bueno, primera ocasión que lo gano y segunda ocasión que lo intento, ¿ya? Bueno, va a sonar un poco chistoso, pero pues se tiene que decir, ¿no? Porque son como observaciones. Entonces, este proyecto, a ver, fue 2022, salió ganador, pero se metió en el 2021. Perdón, en el 2020. Ya, el mismo proyecto, fechas diferentes. Entonces, no sale ganador, lo intentamos en el siguiente año, en 2021, solo se cambió las fechas, y ahora sí pasó. Quiero creer que esta vez sí, sí se detuvieron a leerlo, y se les hizo interesante, ¿no? Porque el proyecto habla de una de las colonias de acá, de Tuxtla Gutiérrez, la colonia 12 de noviembre, que la tengo cerca. Y se me hizo interesante hacer este proyecto, vaya pictórico, porque, aparte de que una parte de mi vivencia fue ahí en esa colonia, ahí es donde abrí los ojos de mí, este, tiene mucho que contar, ¿sí? Sí, empezamos con la fundación, que es una de las primeras piezas de la colonia, que es una tierra tomada. Obviamente, no tenía dueño, pero, pues, el gobierno, cuando vio que ya se andaba acaparando como las tierras, resulta que ahora sí dice que tiene dueño, ¿no? Cuando era un basurero, y afortunadamente, pues, hay registros fotográficos, ¿no? Era un basurero incluso los pobladores, porque se hizo una serie de videos, en el proyecto se hace una serie de videos, como entrevistas, para que yo me fuera tomando como referencias, ¿no?, para construir las piezas. Entonces, en una de esas entrevistas, la gente dice, es que acá encontramos hasta restos humanos. Entonces, por ahí entendemos que tal vez el gobierno no quería que se tomaran esas tierras, porque, pues, era su tiradero, ¿no? Se hace el relajo, hay detenidos, las mujeres resistieron mucho, se mantuvieron. Hay que aclarar, son personas desplazadas de otros municipios, ¿ya? Entonces, en ese momento también estaba muy fuerte lo del movimiento de liberación nacional, el ZLN. Entonces, vino una delegación de apoyo. Vino hasta acá una comisión de los zapatistas. Hay fotografías, ellos trajeron los talleres culturales acá, tanto deportivos, en la colonia. Como ellos ya tenían una organización muy chingona, entonces, esa semillita la dejaron acá, en la colonia. Entonces, cuando yo llego ya en mi etapa adolescente, se me hizo interesante, ¿no? Porque en ese momento estaba lo que es la radio proletaria, que en ese momento también era una de las... Bueno, era la segunda radio con más audiencia. Eso de ilegal, no sé quién lo decide poner, ¿no? O sea, la frecuencia es libre. Entonces, tenía audiencia. Me invitan a dar como ciertos programas. En ese momento agarré el de hip hop. Y ahí empiezo a desenvolverme, ¿no? Entrar a círculos de lectura, a ver cómo está en realidad el país, ¿no? Y entonces, todas esas vivencias las fuimos recopilando, ya sus viveros, ¿sí? Sus organizaciones de... Como también se da cuestiones de inseguridad acá en estas colonias, se organizaban para hacer rondines de vigilancia en los mismos colonos. Ya su feria tradicional, cada 12 de noviembre. Hay exhibición culturales, danza, música, deportivos que tienen un gimnasio de boxe, el gym 12. Hacen demostración de sparring de niños, jóvenes y adultos. Y todo autogestionado, ¿ya? O sea, de la misma colonia, de los mismos chavos. Y esto se me hizo interesante, por eso lo del proyecto. ¿Por qué? Es como un medio para que los jóvenes o los niños no se desvíen a otros territorios innecesarios. Por no decir drogadicción, vicios, etcétera, ¿no? Entonces, historias contadas, habla de esto. Habla de esta colonia, ¿sí? Sí, tenemos unas piezas. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver las piezas. Está esa transición de algunos fundadores que ya fallecieron. Algunos personajes de la colonia, como el China King, que toda la colonia la conoce. Y obviamente también no podía faltar la cuestión religiosa. Por ahí decimos a San Martín Caballero, porque es parte, ¿no? Es parte de la identidad también de la colonia, como su santo patrono o el representante, en este caso, de la iglesia. Entonces, de eso se trata historias no contadas. Ok, perfecto. Qué interesante, ¿eh? Demasiado inesperada la historia. Fue como toda una revolución, ¿no? Hay toda una cuestión que pasa todo muy rápido. Y guau, literalmente son historias no contadas. O sea, literalmente, si tú no lo cuentas ahorita en este momento, ni siquiera yo. Y está genial, está genial que pase eso, porque al final de cuentas estás haciendo como una especie de retribución, ¿no? O estás aportando al ciclo, ¿no? En algún momento te tocó estar ahí y ahora te toca estar otra vez, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Quizás ahora intentando aportar un granito de arena al cambio, al progreso, a la mejora, ¿no? Y qué chingón que sea a través del arte y qué chingón que se permita. Este, ahora, pues esa es la intriga que tenemos en este momento. Daniel, ¿cómo se organiza un artista que tiene, este, pues su camino dividido en dos, ¿no? Digamos, este, en una cuestión, pues el que da el sustento del día a día, o al menos lo que asegura que podamos, este, no tener esas preocupaciones de tener que comer, tener que pagar la renta, tener que poder vivir, este, básicamente. Y el otro, ¿no? El que nos da, el que nos llena de, este, el espíritu, ¿no? El arte, la creación, lo que nos ayuda a expresarnos ya más allá. Este, ¿cómo, cómo, cómo te organizas tú en este sentido? Por el momento, este año, no he estado produciendo más que lo digital. Me di a la tarea de experimentar con lo digital. Ahora que me hice una Wacom, ya, este, a principios de años me di a estar practicando. Pero, en el transcurso de, de, de lo que fue el proyecto de historias no contadas, sí fue una organización porque, déjame contarte, no hice mi servicio militar en las fechas que debía. Y entonces se me acumuló. Tenía, tenía que hacer lo del proyecto, y tenía que iniciar mis clases presenciales porque, pues, ya nos tocaba presenciales. Bueno, semipresenciales, vamos a decir. Entonces, sí que fue un poco complejo, pero, vaya, hay que saberse organizar. Entonces, en las mañanas era para la institución, para la escuela. En las tardes era para el PECDA. Y el sábado, definitivamente, era para el servicio, servicio militar. Entonces, a mi edad ya llegaba cansado. Me la pasaba toda la tarde acostado. Y domingo con el dolor de cuerpo. Pero, sí le, sí le adelantaba. Por ejemplo, en mi cronograma de actividades del PECDA. Tenía marcado que iniciaba, creo que en marzo, con la producción de las piezas. Pero, como conozco a los de la colonia, me fui adelantando desde principios de enero a avanzar, ¿no? Con las grabaciones, con la recopilación de fotos. Y tenía de ventaja dos piezas. Se estaba adelantado dos piezas. Y cuando ya era temporada de entregas finales de mis... De que tenía como un colchoncito, ¿no? De tiempo. Por si me ganaba la cuestión laboral, ¿no? Entonces, parece mentira. Pero llevar como un cronograma o una agenda de actividades, sí ayuda en mucho. Y yo creo que eso fue lo que, lo vuelvo a decir, me ayudó bastante. Porque sí terminé en tiempo y forma en lo que fue el PECDA. Sí terminé mi servicio. Sí lo terminé. Y sí vi los resultados que tenía que dar en la escuela. Entonces, yo creo que es eso, la organización, ¿no? Acomodar las horas. Ya, qué chido, qué chido, ¿eh? Y qué desmadre eso, que te haya caído de pilón lo del servicio. Pero, pues, ni modo. Era un día. Y creo que era un día en el que aprendías un poquito más de disciplina, ¿no? O al menos te hacían recordar lo que era la frustrante disciplina, ¿no? De estar parado todo el día. Ah, sí. Exacto. Ahora, Daniel, pasemos a las preguntas finales. ¿Y cuál es tu color favorito? Pues el azul. Ok, perfecto. ¿Tu animal favorito? Dios, ahí sí lo tengo difícil. Pues yo creo que los chuchitos, dirían los perritos. Ok, ¿tu música preferida? Uy, pues mira, yo cuando pinto, pues escucho de todo un poco. Un día puedo estar escuchando Juan Gabriel. Otro día puedo estar escuchando Los Tigres del Norte. Porque, fíjate que, vaya, este, hay buenas letras en ciertos géneros musicales, ¿no? Y a veces eso parece que no, también como que sí te va motivando. Es una rocola, ¿no? Pero me inclino más al hip hop. Perfectísimo, qué genial. Y sí, tienes razón. Literalmente hay arte en todos lados. Siempre hay que hurgar bien. Lo que consideres, o la que consideres, tu primera obra, cuéntanos. Primera obra. Charro, ya no las tengo. Pues, no sé. Yo creo que... Que yo recuerdo, empieza más chingona. Sí, puede ser. O, por ejemplo, tu primera pinta. ¿Cómo fue tu primera pinta? A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue esa experiencia? En aquellos tiempos, pues fue como acá dos cuadras de mi casa. O sea, ni pasaba patrulla, pero uno ya se imaginaba que pasaba patrulla cuando no era así. Sí, en la cuestión del ilegal. Pero, este... Ahí en YouTube lo pueden buscar, conejo bus. Yo creo que esa es la más épica hasta el momento que tengo. Y en la cuestión artística, pues... No sé. Creo que siempre la más chingona va a ser la última que haga. Ya, por ejemplo, en la de historias no contadas. Porque seis las dejé... Ah, perdón, siete dejé en la colonia. Las entregué a quienes me apoyaron para las entrevistas. Les di las piezas. Entonces, quedaron ahí en la colonia y me quedé con cinco. Entonces, de las cinco que me quedaron, me gustan dos en específico. La que es del taller de Vox y lo que es de la radio. Yo creo que al momento, o en esa serie, esas dos piezas son como las favoritas. Ok, perfecto. Qué genial. Sí, pues qué chido. Qué chido que consideres la última como la más chida. Porque creo que sí es un buen punto de partida para el siguiente proyecto. Es un buen punto. O sea, esto fue lo más chido. Ahora tengo que superarlo. O sea, no decir lo más chido que hice fue hace diez años. Y eso podría llevarnos quizá a la frustración. O sea, desde hace diez años puede que ya no haga nada. Como algunos músicos que ya tienen una cierta edad y ya en vez de estar creando, danzan sus giras de grandes éxitos. Porque ya para qué van a estar creando si ya tienen toda su trayectoria ya realizada. En ese caso, pero en tu caso qué chido que lo valores así porque es también una filosofía. Es parte de tu ritmo, me imagino. Y ahora, Daniel, este punto es una especie de momento libre en el que les pedimos a todos los artistas, las personas que vienen, que le caen al podcast, que nos compartan un poquito de ustedes, digamos que en una frase, compartiendo una película, haciendo alguna recomendación. Ya sea para las personas que se dedican al arte, para las personas que no se dedican al arte. Hay infinidad de personas que pueden llegar a escuchar este episodio. Y lo que les pedimos a las personas es que regalen un poquito más de lo que ya han dicho. Ok, bien, en cuanto a la cuestión de la pintura, como se los digo a mis alumnos, no dejen de pintar. Es algo muy bonito, es algo muy sincero. Existen varios caminos para llegar al resultado de esta pintura. Es algo que nos hace más humanos. Y en recomendaciones, que no les corten las alas a los niños, ¿no? He tenido casos de estudiantes que me dicen, profe, es que yo estoy acá porque mis papás quieren que estudien ingeniería. Ya, y es algo muy, muy, muy feo porque ya de adulto no lo va a disfrutar. No va a disfrutar lo que está haciendo. Siempre va a estar reprimido por algo que no lo dejaron hacer, ¿no? No sé cómo decirlo. Y en cuanto a películas, hay una película, yo creo que es muy conocida, pero me gusta por el soundtrack, la de Modigliani. No recuerdo el director, pero esa está muy chida. Sí, esa está muy buena por ahí, más en la parte donde se ponen a pintar, con la música de Ave María, creo que es la que... Ok, perfectísimo, perfectísimo, Dani, por las recomendaciones, por todo lo que dijiste. Y bueno, antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, en dónde encontramos todo lo que tú haces, los proyectos futuros, lo que necesitas comunicar, dónde lo haces. Ok, pues nada, tengo lo que es Facebook, que es Svac L, por eso de Svac L, de Superman. Igual en Instagram, creo que así está, no creo que ahí está como Daniel Svac. Pues esas dos redes nada más. Ok, perfectísimo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a seguirte, a apoyar y a conocer todo lo que has realizado como artista, como persona creadora, de las artes plásticas, visuales y demás que has podido hacer. Y nada, llegamos al final de un episodio más. Muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que compartiste. Muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto del podcast, del episodio. Compártanlo, denle amor, vayan a verse los 63 episodios que ya salieron. Suscríbanse para que vean los sesenta y tantos episodios que pueden salir multiplicados por infinito durante los siguientes jueves que yo pueda tener la oportunidad de seguir grabando. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.